Seguimos con The Walking Dead y tengo que elegir un arma para... Ya empezamos mal. ...el momento. Ok. Para. ¿Qué es eso? Lancho para paja. Ok. No, racicina. Os. Sangre. Sangre, quiero sangre. Ahí está, le echemos con sangre. Usa Kenny. Picana eléctrica. ¿Cuál te parece mejor, la os? ¿La os lo que agarré o la picana eléctrica? Y... Como que me gusta la picana eléctrica, pero también la os se ve buena. Agarramos, me voy a llevar esto. Si. Ah, no podés llegar a dos puntos. Che, vos no... No, más cerca tuyo porque así. Vos. Con mi os es a tuyo. Ya se los comieron. En la cara. No me gusta. Puedo dejar que se lo coman el otro. Fantástico. Si. Childa. Childa este. Siembra. Sí. Childa. Sí. Eres muy rápido. Sí, childa. Es interesante como está haciendo ¿Cómo veo? ¿Alla no es? No La derecha No, no, ¿Cómo veo? El piso, el piso El piso, el piso, el piso Agarra el arma Uy, lo dejó, atacalo, atacalo No, lo soltó Dale, Kevin, me agarro con tu alma Sos un camionero de miedo Ah, está agarro a la 2 Si, pero muy bien Dale una patada Siempre la pierna Veis que tenia un choto Daniel ese camionero Es un inútil, por dios No, parece que esta pariendo ella Nooo Que camionero imbécil, por dios Jalo lo cae matando pronto Mira que era Si 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 ¿Ves entendiste eso, no? ¿Ves? Puedes me Es muy feo, por dios Es como funciona el mundo ahora Diga parte de ti mismo Así que otros puedan vivir Debería matarte ahora mismo Debería matarte ahora mismo Es por eso que mataste esa mujer en las cerdas Ella estaba tratando de despejar todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Que se muevan Para mi la gente que ya esta mal de la cabeza Yo no lo habría matado Esto parece que se comió a una persona Y me parece que le empezó a mordisquita Lo gordo de allá Se va a levantar ese Ah, cierto Bueno, pero está encadenado en el piso Yo me olvidé que se convirtió en... No se puede que esté mordido No, a medida que se metió ahí La cara de Lee, no puede ser Me voy a arco en tu aire Qué imbécil, es la cara que podría cualquier Y ahora ven estos dos zombies No va bien ¿Quién es? Sí, pero ¿Quién es? ¿Quién es un zombie? Un ninja Ah, sí, sí Nice Es mejor que un ninja ¿Cómo está todo esto en Lee? ¿Qué? En el camino de vuelta, seguiré buscando a Kenny. ¿Tienes una arma? No me dejo a casa sin ella. Ben, estén cerca. Y leave. Cuidado. ¿Cómo dijo? Dos oraciones con decir Lee. No, creo que fue un error de la traducción. Lo tuvo que haber dicho después y... Ahora hay que pausar el video para ver qué dice. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está la gorda. Está la gorda hablando. Voy a tomar la gorda y ver el resto. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¡Eso es mí! Ven aquí, déjame ir. No, no. Se apuntan. Entra. ¿Cómo entras? Abajo del puerta. Acuérdate que acá hay que indicarle Lee todo porque no se hace las presenciales. acércate un poco o mucho no mucho ahí quedate bien no tiene que terminar así pero ahora que? tengo que hacer que ella suba y lo agarre a Mark si pero... creo que le va a disparar no ves otra cosa que hacer? sacate un poco ahora hasta que a orden de vuelta por que todos los secuestrados dicen lo mismo? por que todos los secuestrados dicen lo mismo? por que? Mark no seas tan zombie es Mark ese cierto? si, no hay forma que sea otra porque no mate al otro hermano acércate de pasos ahora están así por ejemplo se va a tildar el Lee no quiero matarte Lee por favor no hace que esto funcione solo parla un poco más un poco más un poco más bien, bien me importa un carajo no te vas a matar 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 eso no va a pasar Andy no te vas a matar se le... nooo al camionero va a tener un trauma bastante severo el chico pero no se dio cuenta de que es un rastro de cerrojo si no recargas no vas a volver a disparar ah, si por qué ¿eh? todo que queríamos era un poco de gasolina nooo bien en la cabeza era no se volvió a disparar que mentira go go suerte que estoy a... nooo se lo metió en la cara hey eso es un fallo el rifle de cerrojo no puede hacer esto eeeu voy 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 la lluvia me parece que no hay nadie que me ayude digo tocale el trasero dale tocale el culo no cague me va a matar uf dale que le dispare carajo Carly no te vas a bala en la pistola el camionero obviamente no nos va a ayudar me muero me muero miren como miran miren asi por fin digo esta rodeado de gente y nadie te ayuda en la jeta ahi si cobra mira cara de líder en el rifle esta muy bueno todo re venido a mi a todo va a seguir si ya creo que me quiero quitar un poco es una mujer muy violenta no es que hay gente que puede saber es muy h de p Sí, me harta eso No, 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 no Me borré de gente destruida, no pasa Él lo merece Le daría más, incluso no me daría ¿Es todo lo que me tienes? Y vos no te deshientes No me digas Estos muertos, eres un hombre Estos muertos Estos muertos ¿Qué hiciste? ¿Qué diablos hiciste? Pueden mirar los ojos No te deshientes de salir de mí, Lee Va a quedar muy bella Volvete aquí y termine esto, Lee Volvete aquí y me luchas como un hombre, Lee Se lo van a comer Se lo van a recomer Deja que se lo morfen ahí Mira cómo está Parece más zombie ella que los que entran ahí Está saliendo la tipa convertida Sí Sí El granero está empalado así que no lo pueden saber Se tratan de comer así que no importa Sí, ves que dije No hay que ser tan violento Y ya me había desquitado con el otro Sí, por dios, ya está Nunca me dejaron matar Qué violento Paz Buda dice que no hay que enojarse No, me sacó el tipo Yo no soy budista Sí, pero seguí el camino de Buda, es bueno Muerteba Oh Obvio, gracias Soy la única que sirve No hay que ver 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 Ya te lo dije Sí Dax le metió un muerdito Unrescible Sí Me dejaron de matar esto Sí, me dejaron de matar esto Sí, lo encontré mientras estaba buscando a las personas que la dispararon a Mark ¿Quieres? ¿Por qué no lo manté? A veces ayuda a tener algo que puedes documentar tus pensamientos Otra vez Inútil A este hay que pegarle A este sí le pegó Los dos le damos Sí Sí, vamos a pelear Dale Vamos afuera No me cortaron Sos un camionero de... No eres un héroe No me cortaron 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 A la mujer te la salvamos Y al otro Bueno, el que le guardaron la cabeza no tiene nada ahí así Sí, andate Me cierra mal Quédate cerrada No me cortaron 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 Un día Ok Hey papá ¿Qué fue ese de la ociera? No usa lo que tiene ahí Mira que el padre tampoco tiene mucho cerebro No, no para tanto Cuando crezca será peor que el padre A ver, y bueno Cuando sea grande quiero ser camionero Ay, me orgulleces, hijo Ay, Dios Qué familia retrasada La mujer es la única que pudo estudiar veterinario Oh Está vacío eso, pero bueno No creo que nadie estacione ahí Dejar todo abierto ahí para echarse un siesto Sí, dejaron la luz desprendida Y hace la alarmita de que dejaron la luz desprendida Mala, las puertas Ah, si conocen combustible Oh crap Oh crap, vine como en una cosa Lee, tiene una oración así Es imagen Es como, es como el alemán Dice una palabra Número, no te meten 20 No, no, no te meten 20 No, no todas No, no No, no No, no No, no No, no La cara, no 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 te preocupes por eso, choro. Es nuestro ahora. Creo que no. Bueno, ¿qué si no está abandonado? ¿Qué si es alguien? Tenemos que tomar esto, Clementine. Necesitamos que sobrevivir. Comido a Mark. No, está bien seguro que están todos muertos en fin. Bueno, el camión está atento a los autos, así que una cosa le presta atención. No sé qué pasó con él. Error. Choros. Ok, no le importa mucho que lo hayamos choreado. Cambio de opinión en medio segundo. Ok. Debía agradecernos a esa etiqueta. Tengo una caja de comida aquí. Uy, está pisada. Voy a llevarlo. ¡Boom! ¿Y el camionero no se llevó nada o qué? Se tuvo que haber caído. El camionero no se llevó nada. Este camionero no se llevó nada. La caja va pesada. ¡Ey! ¿Quién tiene baterías en una de esas cajas? Pensaba que podrían trabajar en tu camionero. Aquí. Puedes tener algunas también. Para tu walkie talkie. ¿Baterías, eh? ¿No? ¿Crees que podrías manejarlo? No me dejarías dejarlo, ¿no? Sí. No tiene baterías, ¿te acordás? Eh, no tiene baterías. Ah... Estas van a querer ver esto. Está al lado. ¿Se lo pueden ver los dos juntos? Oh, mierda. Es una cara así. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y que bajar unos frapsis es medio peligroso. Ok, camionero como siempre. Afuera. Chorándose las cosas. Chorándose las autos. Bien, bien de familia. Chorándose, jajajaja. Estas son napio las armas y caras. coldrobraje. Eh, ¿cómo tiene una antena tan larga? Se paró, ven En una segunda Ah, la locura que le sacaban la cámara Ahora tiene una bala en medio del cerebro Igual te va a relojar que no haya la madre Al obtener comida de ellos, estarás segura, lo prometo Estaba reloca, ya está muerta ¿Y ahora? No sé, pero fue medio raro eso que se levantó así Esos errores como que él hizo, se movieron para atrás Es hora de seguir No es como si has escuchado una palabra maldita que digo ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Qué? Te he dicho que esta ciudad es tapada ¿Tienes alguna idea de lo que tuvimos que hacer para obtener todo eso? Mira, así salió con Capaz tú te ves todo de favor del camionero, ¿no? Si me quedé arremada, ya se iba a morir A la cosa, en vez de la costa Mala traducción ¿Por qué tiemblan todos? Tienen Parkinson así Que sea para... Sos 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 super bien Esa es pregunta de los niños Vamos a ir Podemos cerrar esto todo, ¿vale? Podemos cerrar esto Te diré lo que tenemos que cerrar No podemos dejar que una persona lo pegue por todo el otro Todo culpa del camionero No sé que era Camino largo por delante Ahora vamos a poner, a ver Le cortaste las piernas a David Tú y 15 lo dejaste... lo dejaste más bien Uy Bueno, es que no tuvimos tiempo No, sí, pero yo ya... Fue un error eso, creo que... Le disparaste a Jolín Tú y 87 de jugador no le disparo Ah, claro Yo no le corté las piernas porque para mí hace sufrir no Matar sí, hacer sufrir no No, pero era más rescatar como salvar así Ayudaste a matar a Larry y tú y intentaste salvarlo Ah, se ve que no hay tanta gente mala, viste? Mataste a ambos hermanos San John Tú y 82 de jugador no mataste a ambos hermanos Está bien Tomaste comida del auto Tomaste las prohibiciones ¿Qué? ¿Se pueden no tomar? ¿Se mueren de hambre? Sí, le pones que... le pones que no Pero yo... Oh, supongo que la sacarán igual Qué sé yo Hambrientos de ayuda Es como acá, hambrientos de agua también que había Bueno, entonces dejamos esta parte Yo no me acuerdo ni qué parte es Después lo van a ver en el título David Shield What? ¿Qué es tu nombre? Bueno, seguimos entonces Oasi Oasi Eric Oasi En la próxima parte del juego A ver qué pasa con el tren No sé qué van a hacer Y nos vemos Chau